Soy el perico merolico, colimense de corazón, vengo a darles de las cosas mi versión. Hoy les quiero hablar de Esteban Meneses y como le dice un compadre mío, el machete killer. Que anda desesperado y como loco, queriendo recuperar su fuero. Luego de aquella situación en la que se vio envuelto de agredir a una mujer. Y por lo cual se vio obligado a pedir licencia en el congreso. Ahora, a falta de tres meses para que termine esta legislatura, le urge recuperarlo. Y hasta anda inventando que la mujer a quien agredió. Y lo peor de todo, es que hasta algunos nangos se la creyeron. Lo que no sabe, es que esta mujer que fue víctima del machete de meneses, solicitó que siga la investigación. Hasta que el todavía exdiputado, pague todas las que hizo. No, si este vale con tal de salvarse el pellejo. Es capaz de falsificar, de mentir y cuanta cochinada se le ocurra. Pero esperemos. Y esta amenaza para la sociedad, no se salga con la suya. Y sea la justicia quien lo ponga en el lugar que realmente se merece.